En la parcela hortícola, que es una unidad integral demostrativa, nosotros lo que hacemos, instalamos un sistema de producción para los pequeños productores de la región. Partiendo desde los factores climáticos adversos, que es fuerte viento y las bajas temperaturas, intentamos instalar desde una malla cortavientos que nos permite proteger todo lo que vayamos a cultivar y, por otro lado, la aplicación del sistema de microtúneles para cultivos de hortalizas de hoja y frutilla. En el campo enseñamos a aplicar el sistema de riego por goteo, la cobertura de suelo, que puede ser el mulching plástico, utilizamos el negro por las temperaturas y por el tema del desarrollo de maleza, o puede ser algún mantillo orgánico. En la propuesta que estamos viendo, paramos el viento, eso ya nos permite que aumente un poco la temperatura del predio y, además, bajo el microtúneles aumentamos esa eficiencia térmica, digamos, aumentamos el calor adentro de ese ambiente y el cultivo se desarrolla mucho mejor y mucho más rápido. El microtúnel nos ha permitido que lo que hace a lechuga logremos rendimientos bastante aceptables, logramos plantas de 200, 250 gramos, que por metro cuadrado estaremos hablando de 6, 7 kilos, con respecto al sistema a cielo abierto, en donde nos sacamos más de 1,8 kilo por metro cuadrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!